suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo último del bulo de Negreira el mítico ex árbitro andaluz López Nieto cree que el caso Negreira es un montaje vamos a por ello el que fue árbitro internacional durante 15 años y después responsable de las designaciones negó las acusaciones de corrupción sistemática afirmó que durante su etapa al frente del istemato arbitral José María Ríquez Negreira no pintaba nada pues bien Antonio Jesús López Nieto ex árbitro de primera división entre 1988 y 2003 presidente de unicaja de la ligandesa de baloncesto se mostró tajante al asegurar respecto al caso Negreira y la investigación que se está llevando a cabo al respecto pienso que todo es un montaje y no va a haber nada el ex colegiado andaluz intervinó en los micrófonos de la de una emisora nacional muy conocida y aseguró que yo era responsable de las designaciones y Negreira no pintaba absolutamente nada y que lo digo ahora y ante cualquier juez Negreira 16 años no influía en nada la justicia está investigando a José María Enriquez Negreira antiguo vicepresidente del comité técnico arbitral CTA por la trama de los pagos por parte del Barça a este ex árbitro el magistrado Joaquín Aguirre juez instructor del caso Negreira sostiene en el auto de dichos pagos provocaron una presunta corrupción sistemática en el estamado arbitral López Nieto recordó durante su participación en ese programa nacional muy conocido que durante 15 años yo he sido árbitro con Negreira y jamás me ha dicho nada del arbitraje el ex árbitro internacional andaluz fue concluyente al añadir le garantizo que a los árbitros no les van a sacar nada en la época que yo he arbitrado entiendo que no lo cree que no lo creáis pero Negreira fue un simple florero durante su etapa como árbitro activo Antonio Jesús López Nieto ganó 5 veces el trofeo Guruceta al mejor colegiado de la temporada y actualmente es miembro del comité arbitral de designaciones yo creo que mientras más pasa el tiempo toda esa gente que inventó el bulo Negreira se quedan retratados referente al tema del límite salarial es ridículo lo que pueden gastar los equipos españoles a comparación con los equipos de la Premier League el señor Tebas ha matado la liga con el objetivo de hacer daño al Barcelona vamos a por ello pues bien estas son las ridículas cifras que pueden gastar los equipos españoles en fichas de jugadores preparadores físicos, fisios, jardineros, etc. por ejemplo el Athletic de Bilbao solo puede gastar 100 millones de euros Fútbolcub Barcelona, nuestro querido Barcelona, solo puede gastar 270 millones de euros por ejemplo el Manchester United puede gastar más de 900 millones de euros fijaos las diferencias como no el Real Madrid del señor Tebas es el que más que curioso ¿no? más de 727 millones puede gastar el Real Madrid el Atlético de Madrid puede gastar incluso más que el Barça 296 millones de euros Sevilla Fútbol Club puede gastar 168 millones de euros Real Betis, fijaos la cifra ridícula del Betis, lo que puede gastar el Betis 89 millones de euros Equipos de media tabla de la Premier pues pueden gastar prácticamente más que el triple que puede gastar el Betis en este caso Real Sociedad puede gastar 124 millones Fijaos en el Cádiz, la miseria que puede gastar el Cádiz 49 millones de euros Mallorca, 60 millones Valencia Fútbol Club un club tan grande como el Valencia finalista dos veces de la Champions League ha ganado muchas ligas, Copa del Rey, etc. solo puede gastar 85 millones de euros o sea, ¿cómo vamos a competir en Europa? ¿Cómo cojones vamos a competir en Europa? que estoy flipando, estoy flipando Osasuna solo puede gastar 47 millones de euros a la vez es que me da esta risa 31 millones de euros Villarreal, me sorprende el Villarreal, eh Villarreal me sorprende 143 millones Celta de Vigo solo puede gastar 79 millones Rayo Vallecano solo puede gastar 51 millones y el Girona, pues lo mismo 51 millones el Granada una miseria 47 millones Las Palmas peor 37 millones Getafe por el estilo 40 millones Almería 62 millones pero ahora mismo vais a flipar ahora vais a flipar más El Español solo puede gastar 10 millones Sporting de Gijón 8 millones Levante 4 millones Racing Club de Santander 7 millones Ferrol 5 millones El Dense 5 millones Tenerife 10 millones Elche 23 millones Me sorprende también el tema del Elche comparación con otros equipos me sorprende Amorevieta 4 millones Real Oviedo 9 millones Mirandés 5 millones Valladolid 16 millones Leganés 9 millones Zaragoza Mítico como el Zaragoza solo puede gastar 9 millones Albacete Otro Mítico 7 millones Eibar 11 millones El Andorra de Piqué 7 millones Huesca 4 millones Alarcón 4 millones Y el Burgos 7 millones 5 millones Y por último El Cartagena 5 millones 5 millones Pues así está el panorama El señor Tebas Con el objetivo de hacer daño al Barça Tira piedras A su propio tejado Es flipante Además ¿Quién cumple esta milonga del fair play? La Premier Que yo sepa Lo pasa por los huevos El PSG El estado de Qatar Se ríe de Tebas Se compran Se compran jugadores entre ellos O sea El estado de Qatar Compra sus propios jugadores Como el caso de Berratti Y se ríe en la cara del fair play En fin Yo creo que O cambiamos estas reglas O el señor Tebas Tiene que hacer las maletas O esta liga Va a pique Y ahora vamos al temazo principal Robert Lewandowski Dice basta El crack polaco Ya está hasta los cojones De esta liga De los árbitros De la corrupción De los robos del Madrid Etc Y hoy mismo Ha dicho a Xavi Que va a aceptar La oferta de Arabia Saudí Para el próximo mes de enero Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Asegura Que Robert Lewandowski Le dijo hoy mismo Textualmente a Xavi Que va a jugar en Arabia Saudí El próximo mes de enero Y que quiere dejar Una buena cantidad De dinero Al Barça Por su traspaso Agradeciendo De esta manera El trato Recibido Por parte De la entidad Blaugrana Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos 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 Vamos